No, 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 no. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú? Joder, un montón que no nos veíamos, por lo menos desde... bueno, desde aquella vez. Con la que leíamos... igual te tengo que pedir perdón por todo lo que pasó. Se me fue mucho la cabeza ese día. No, se nos fue a las dos, pero no pasa nada, éramos unas crías. Traviesas, pero crías. Bueno, dame dos besos. Sí, claro. Uy, perdona. Qué alegría. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Mi son Mi son Mi son Mi son No, no, don Lorenzo, no Ya está bien, ya está bien Estás haciendo acusaciones muy graves, coño Paco, ahí dentro está Polvada y tu hijo, la has visto entrar Está claro, mira ¿Y qué hacemos? Abrimos la puerta y la vemos ahí Haciendo pipí, ¿eh? ¿Qué le decimos? Esta vez no hay el agua Don Lorenzo Da igual, Paco Como si le dices que tengo años, lánzate La jacobilla del mate, me da lo mismo, mira No, no voy a mirar Te he dicho que mira, Paco Ya está bien, don Lorenzo Es un tío Nada, no están haciendo nada, don Lorenzo, váyase a dormir porque no... No pasa nada No Paco, quítate, quítate de en medio Que te quites, Paco Don Lorenzo tierno, wanderé a dormir porque no tienen nada, sonoril streaming I hear a silent whisper, i grill בת And I know you're close ¡Gracias! Hola. Hola. ¿Qué haces? Pues aquí. Clasificando el material incautado a la red de extorsión. Aparte de que en total había un anestésico local utilizado en veterinaria. Muy interesante. Espera, espera, espera. A ver, ¿qué es esto para ti? A, un rollo. B, un escarceo amoroso con una superiora. Me pido el B. Ahora me toca a mí, ¿no? ¿Y para ti? A, un por probar. B, ¿Una aventurilla exótica? Una aventurilla exótica. Ah, ¿sí? Una aventurilla exótica, claro. Eso, ¿no? Eso te gusta, ¿no? Te voy a dar la aventurilla exótica. Estela Castro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Has torturado a Povedilla? ¿O le has comprado el silencio? No, yo no tengo que comprarle a nadie su silencio. Pues le he dicho que sea discreto. Al menos hasta que tengamos un poquito las ideas claras. Las ideas claras para ti es cerrar la persiana, ¿no? A ver, no es que no tengas ideas claras, Pepa, pero tú eres un poco bala perdida. Yo soy heterosexual y a priori, pues no parece muy inteligente que estemos juntas. Solo te pido que, nada, que no nos precipitemos y que esperemos un poco a ver de qué va esto. Ya. Pero es que yo ya sé de qué va esto, Silvia. Mira. Yo te doy tres besos más y me enamoro de ti como una perra. Así que, cuando tú sepas de qué va esto, me buscas, que sabes dónde encontrarme. Vale. Hasta ahora, princesa. ¿Y qué voy a estar por ahí? Por si quieres encontrarme, ¿vale? Por fin, la estación. Mira. Ay. Tu tren. Puntual como un clavo. Bueno. Pues nada. Adiós. ¿No me vas a dar un beso, pelirroja? ¿Aquí? Con tanta gente. Es lo que tiene coger los trenes en hora punta. Pero mira a esa mujer. Nos está mirando mal. Eso se llama envidia. ¿Ulidas monjas? A ver si se van a ofender. No. La que se va a ofender soy yo. Me vas a dar dos semanas sin verla. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No me vas a dar un beso? ¿Dos semanas? ¿Tanto? Bueno. A lo mejor... Si tú me das un beso de los que sabes, me escapo el fin de para verte. ¿Tú? ¿Sabes una cosa? Que... Que igual me subo a este tren contigo. ¿Qué hay? ¿Buenas? ¿Qué? Paco. ¿Qué? Oye, Paco. Sí. Hermanito, tú sabes que Silvia y yo estamos liadas, ¿no? No. No. Bueno, sí. No. Vamos, que... Bueno, me suena. Vamos, me sonaba, pero que no... Novias. Novias. Sí. Somos novias. ¿Verdad que sí, princesa? ¡Verdad que sí, princesa! I hear a silent whisper, and I know you're close. I watch your shadow linger, and I feel your ghost. How long, how far, do I need to go? Before your splintered heart opens up and takes my soul, my soul, my soul. I hear a silent whisper, and I know you're close. Silvia. Silvia. Luis. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quieta! Estás detenida Las manos en el coche Voy a cachearte, así que no te muevas Se te acusa de haberme abandonado De haberme golpeado Iré a haberme ignorado reiteradamente Peppa Peppa, tenemos que hablar No Estamos como estamos por hablar Ya no se habla Bueno Pues si no quieres que hablemos Bueno, hablamos ¡Gracias! 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 ¿Hay algo que me he perdido? No lo digo porque yo creo Que él piensa que estáis saliendo Joder, Silvia A ver, es que en la ambulancia le dije que le quería ¿Vale? Y ahora que voy Y le digo, mira, Kurti, no, lo siento El te quiero era por si te morías No puedo Así que dos semanas Princesa, dos semanas Que se recupere un poco Que casi me da mucha pena Por favor, princesa Por favor Hola, Peppa Oye, mira, que no sé si debería comprarme un sujetador Estaba pensando en el gran día Mira Yo no sé si este es lo suficientemente ambísex ¿Tú crees que le gustará a nuestro novio, Kurti? No tiene ni puta gracia Sí la tiene No la tiene Sí la tiene No la... Tiene Sí la tiene No No la tiene ¿Sabes lo que tiene gracia? ¡Esto sí que tiene gracia! ¡No! ¡No, es mi sujetador ambísex! ¡Dámenos! Un besito Venga, hazle la cuaca ¡Qué extraño, hermano! ¡Chicas, chicas, chicas! ¡Chicas, chicas, chicas! Perdona, perdón Que Silvio y yo queríamos anunciaros una cosa Don Lorenzo Su hija me ha pedido que me case con ella Y yo he aceptado Y yo he aceptado ¡Ay, qué bonito! ¡Qué buena, buena! Pero, 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 espera, espera, espera Que yo le quería decir que a partir de ahora voy a hacer las cosas bien Y como tiene que ser Y como tiene que ser... Hacer las cosas bien O sea, para usted significa hacer las cosas bien De pronto Pegar un grito aquí Diciendo Don Lorenzo que quiero Que voy a usar la mano de su hija Como si pidiera un bocadillo de calamares ¿No? Vamos a ver ¿Usted quiere La mano de mi hija O lo que quiere es que le diga Donde tengo yo La mía Ya lo digo Las manos de mi hija Y la mía Las tengo yo aquí Contra la de su prometida ¡Vamos! ¡Viva! 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 Oye, ¿y tú por qué defiendes tanto a Saga? ¿Cómo que por qué? Pues porque soy su tía Y empatizo con ella Silvia y en la vida hay errores y fantasías Y unos los cometen Y otros no ¿Ah, sí? ¿Y si yo me enrollara con otra? ¿Tú qué pensarías? Venga, dímelo Que quiero saberlo Ya que nos vamos a casar Venga, di Pienso que cada uno Se enrolla con quien quiere Y cada uno elige Por eso yo me voy a casar contigo Pero te digo una cosa Si un día me llama Angelina Jolie Yo espero que hagas la vista gorda ¿Angelina Jolie? ¿Esa es tu fantasía? Que se parece un extraterrestre Gracias ¿Estraterrestre? Ni va a llamarte a buscar extraterrestre Tira, tira ¿Pero qué haces? ¡Pepa! No pasa nada, soy policía Tira para entre calladillas Mi pelo no va a decir ¡Pepa! ¿A que haces? Se acabaron las Angelinas, Jolie, y se acabó hacer la vista gorda. A partir de ahora, los tofas de fantasía los protagoniza mi pelirroja. Mi novia, la que va a ser mi mujer, porque lo he elegido yo. Y si tengo que renunciar a cualquier cosa, pues renuncio. ¡Vete a tomar por culo, Pepi! ¡Vete a tomar por culo! Que estás tarada, que tú no estás bien de la cabeza. Pepi, no estás bien, ni tú tampoco. ¡Necesitáis una terapia de pareja! Dios mío, ¿por qué no me podré rodear yo de que esté normal? Tarada. Tarada, tú. ¿Sabes qué he estado pensando? Que yo no sé si los matrimonios fracasan, o se ponen los cuernos, o se van a los juzgados. Pero que yo no voy a dejar escapar a alguien con tanta puntería. A ver, y con una tiradora como tú, ¿qué me puede pasar? No me hacéis. No me hacéis. Sí. Voy a dejar. No me hacéis. Sí. Cariño, vaya de camino. No me vayas a hacer esperar más de los cinco minutos de rigor, ¿eh? Sí, estoy... estoy saliendo, Pepa. Espérame ahí. ¿Dónde te viene bien que te esperes? ¿Te viene bien allí? ¡Date la vuelta, Pepa, joder! ¡Jolín! ¡Todo vestidos de novia! ¿Se puede saber qué cojones estás haciendo aquí, Silvia? Pepa, estos cadáveres han aparecido en el maletero del coche de mi padre. ¡Puta madre! ¿A mí qué coño me importa dónde han aparecido los cadáveres? ¿Qué quieres que cambiemos ahora? ¿La iglesia por el tanatorio o qué? Pepa, estás sacando las cosas de quicio, si aún queda una hora. ¡Ah, yo! ¡Yo saco las cosas de quicio! Mira, a mí alguien me dijo ayer que quería hacer las cosas bien. ¿Te referís a esto? ¿Abrir dos cadáveres en canal con el traje de novia puesto el día de nuestra boda? ¿Eso es para ti hacer las cosas bien, Silvia, coño? Pues no sé, dímelo tú, que eres una experta en hacer las cosas bien. ¿Quieres que saque tu currículum a pasear? Siempre había escuchado, Silvia. Que la novia al día de su boda llevaba algo nuevo, algo viejo y algo azul. Pero dos muertes en un maletero no la había escuchado nunca. Una cosa. El reglamento preboda dice que da mala suerte ver a la novia vestida antes de la ceremonia, ¿no? Pero dice algo de besarla. No. Dice que no se pueden tocar la noche antes y con el vestido puesto lo único antirreglamentario es verse. Sí. Pues si es así, cierra los ojos, Play Roja. Debe de estar usted preciosa, inminente señora de Miranda. Debe de estar usted preciosa, inminente señora de Castro. Pero hija, ¿vamos? Es que no, ¿no podéis esperar un momentito? Cinco minutos, Silvia, ¿eh? No me vayas a poner a prueba en eso. Vale. Nos hemos reunido hoy aquí para la celebración de un acto jurídico y, por lo tanto, muy serio, como es el contrato matrimonial de la señora María José Miranda Ramos y doña Silvia Castro León. María José Miranda Ramos. ¿Conscientes en este acto contraer matrimonio con la señora Silvia Castro León? Sí. Consiento. Silvia Castro León. ¿Conscientes en este acto contraer matrimonio con la señora María José Miranda Ramos? Sí. Consiento. Así pues, y visto vuestro consentimiento y en virtud de las facultades que legalmente me han sido otorgadas, os declaro unidas en matrimonio. y tenía razón. Creo que se va por nosotras, María Roja. tanne, sí, soyaca, soyaca, EEP, そうbre, les ¡Gracias!